Los resultados de la Armada Nacional se alinearon a los objetivos estratégicos institucionales, los cuales incorporan los objetivos del Plan de Guerra Espada de Honor V y el Plan Estratégico Naval de Estabilización y Consolidación. Es así como en operaciones propias y conjuntas se contribuyó a la desarticulación de estructuras de mando y control del sistema de amenaza terrorista total, neutralizando sus cabecillas y obteniendo un porcentaje del 100% de las metas trazadas. En la afectación del sistema logístico a grupos al margen de la ley y en cuanto a armamento se refiere, se destaca la incautación de 81.212 unidades de munición y la incautación de 581 unidades de medios de comunicación. En la incautación de cocaína, la Armada Nacional ha alcanzado la cifra más alta en los últimos 15 años, con un total de 144 toneladas. La marihuana, incautada en 2017, sumó un total de 15.143 toneladas y en cuanto a insumos sólidos, el total son 155.226 kilogramos. La erradicación de cultivos para este año alcanzó las 399 hectáreas y la incautación de combustible de contrabando alcanzó los 386.336 galones. En minería ilegal se han capturado 151 personas y en operaciones de búsqueda y rescate se han realizado 169 operaciones, rescatando un total de 764 personas. Para destacar, en la frontera colombo-ecuatoriana, la Armada Nacional localizó en Cautón un semisumergible que tenía la capacidad y la autonomía para transportar aproximadamente hasta 5 toneladas de cocaína hacia las costas de Centroamérica. A la fecha se han despejado 52.000 metros cuadrados en el Plan de Desminado Humanitario y actualmente también se encuentran adelantando la fase de estudios en diferentes departamentos. La Armada Nacional continúa con las operaciones internacionales científicas y de ayuda humanitaria.